Los halcones UV Jalapa de la categoría Junior Bantam le dieron un título infantil más a la Universidad Veracruzana, tras vencer en la gran final 35 a 6 a los Tigres de Coacalco. Pues es muy bonito porque lo que nosotros veíamos fue todo lo que arriesgamos, no tuvimos vacaciones, no pudimos salir con nuestra familia, no salimos a fiestas, arriesgamos muchas cosas, las regañizas, el entrenamiento, fueron muchas cosas que sacrificamos pero al final valió la pena. Fue una temporada perfecta para los jalapeños, terminaron de forma invicta y como generación, esos jóvenes ligan su tercer campeonato a Lilo. Al pasar por diferentes categorías. Yo insistiré que mientras exista la comunión, rectoría, fundación, papás, coaches, jugadores, lo único que puede seguir levantando el programa de fútbol americano de la Veracruzana son campeonatos. Para Izquierdo, el trabajo de esta y otras categorías menores ilusiona para que próximamente los logros sean semejantes en la categoría mayor. Sí, yo creo que es una muestra de la fortaleza que tenemos en categorías infantiles para empezar a hacer más grande el programa en categorías subsecuentes y seguramente estos niños cuando lleguen a la Liga Mayor llegarán con una gran experiencia como la que vivieron el día de hoy. El mariscal de campo Mario Alberto Rodríguez, así como varios elementos de este equipo, empezarán a jugar en la categoría juvenil para la próxima temporada y esperan seguir con la buena racha y así poder levantar un título más en el mes de octubre. Para el calor deportivo, Juan Luis Cornejo